Sí, Presidente, solamente para aclarar que este artículo está concordado con lo dispuesto en la Ley 5.508, son las mismas sanciones. Así que habría una incoherencia si se establecieran sanciones distintas, por despido y cosas, claro. Pero sería incoherente si sancionáramos de una manera distinta. Por eso se adoptó este texto y además es desde 50 hasta 100, no necesariamente se tiene que llegar al máximo.